¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PBN, nos encontramos en la colonia El Coapinole, esto es sobre la calle Guerrero, casi en su cruce con 16 de septiembre, donde en estos momentos el personal de la patrulla PB351, en este caso es de la patrulla verde, está tomando conocimiento acerca de que hace unos momentos un menor de escasos ocho años de edad fue atacado por un perro de la raza Bitbull, las autoridades municipales en estos momentos se están entrevistando con los familiares del niño de ocho años que ha sido trasladado de urgencia a un hospital por una ambulancia, una ambulancia del cuerpo de bomberos que llegó rápidamente aquí al lugar de los hechos, el reporte entró a los números de emergencia directamente al personal de bomberos, en donde les daban a conocer que había un menor lesionado por unos perros de la raza Pitbull aquí sobre la calle Guerrero, inmediatamente llegaron a bordo de una ambulancia, lo abordaron, el mismo presenta lesiones considerables, presenta mordeduras en diferentes partes de su cuerpo, principalmente en las piernas, de acuerdo a lo que comentan los vecinos y posteriormente el perro fue metido a un domicilio, comentan que esta finca, la que se encuentra en color rosa, pintada en color rosa, comentan que en ese domicilio fue ingresado el perro de la raza Pitbull, comentan que se habría salido de manera accidental, es decir dejaron la puerta abierta, el perro salió y justo cuando el niño iba pasando sobre esta calle, la calle Guerrero, bueno fue atacado por el CAN de momento, el niño ya ha sido llevado a un hospital para recibir atención médica, mientras tanto los elementos de la patrulla verde se encuentran tomando conocimiento de estos hechos, ha sido enterado ya el agente del ministerio público en turno quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes para los trámites a seguir, es un niño de ocho años que fue atacado por un perro de la raza Pitbull aquí en la vía pública, los vamos a dejar con esta imagen, vamos a recabar mayor información y un momento más les llevaremos la información en nuestra página de internet de Noticias TV Muy buenas tardes Bueno, de momento las autoridades están investigando, están investigando para ver ante qué situación se encuentran, es decir saber quiénes son los propietarios del perro, del perro que atacó al niño, van a dar inicio a un acta correspondiente debido a que si lo indica el protocolo legal, va a ser enterado el agente del ministerio público en turno de los hechos y en base a esta información pues bueno, se investigará quién es el propietario del animal para que saber qué tanta responsabilidad hay de su parte. De momento las autoridades municipales van a dar inicio al llenado de los registros correspondientes, que es lo que están haciendo en estos momentos y posteriormente la autoridad judicial continuará con la investigación respecto a estos hechos, mientras tanto el menor se encuentra internado en un hospital, comentan que pues sería llevado a la clínica 170 del seguro social o también comentaban que sería llevado al hospital regional, es una información que les están informando de manera preliminar a los elementos de seguridad pública municipal de la patrulla verde que en estos momentos se encuentran tomando conocimiento de estos hechos. Lo vamos a dejar con esta imagen, vamos a averiguar más de esta situación y les llevaremos la información en nuestra página de internet de Noticias TV muy buenas tardes